Música Música Es verano y en las terrazas de Estados Unidos se sirven tallarines de tres colores y fragantes capuchinos En estas zonas del placer controlado donde el humo de un cigarrillo podría activar una alarma el vino goza de buena reputación Los estadounidenses necesitan certificados médicos para sus placeres y la uva espirituosa regula la presión sanguínea Cada botella de vino de California está historiada de atributos gastronómicos Sin embargo quien sostiene una copa de tinto de Napa Valley ignora el trabajo que costó producirla Todo comienza en el ardiente desierto mexicano Junto a las garitas de Tijuana se alzan las casetas encaladas donde se fraguan los Bart Simpson de yeso Muy cerca de ahí en las áridas colinas destacan otras figuras hombres en espera de la ocasión propicia inmóviles, encuclillas La postura es una comprobación racial de la pobreza Ningún paisano con sangre española podría descansar así Pensé que sería difícil conversar con ellos pero en la ribera mexicana del río antes de ser buscados por los fanales de los helicópteros los aprendices de indocumentados hablan sin parar Tengo a mis tres hijos del otro lado yo también estuve ahí pero me regresé a Oaxaca por el más chico me dijo un hombre de unos 50 años con gorra de beisbolista y zapatos deportivos La frontera es una vasta operación narrativa Los relatos prueban que atravesar es posible que Rubén y Chucho y Carmen y Ramona ya trabajan en la fresa o en la uva que burlaron los aviones mosquito y el ojo de tigre un aparato equipado con sensores de calor Pronto uno de ellos será felizmente un alien en Estados Unidos Pero también abundan los alardes negativos A mí me han rebotado más de 30 veces dijo un joven que parece haber nacido tratando de cruzar La solución es insistir tarde o temprano la marea se vuelve incontenible Los oficiales de la patrulla migratoria apenas logran remitir a unos 20 hombres por batida Si te regresan a México hay que aguantar el hambre la canícula del mediodía el viento que cala hondo en el alba y tratar de cruzar de nuevo Del otro lado a 20 minutos de caminata hay taxis amarillos listos para tomar la autopista interestatal 5 la dorada ruta del trabajo Me pregunté cómo harían los ancianos para saltar la barda y correr pero ellos no se veían preocupados era peor seguir ahí todos venían de lejos de Zacatecas Morelos Aguascalientes en las noches los hombres a la espera chupan naranjas con tequila para entrar en calor y se cubren con cartones al despertar deben quemarlos ¿por qué? les pregunto es la ley Mexamérica es un país con códigos propios por 700 dólares un coyote te lleva hasta San Francisco un gasto de delirio para los migrantes que tratan de evitar el pago de un pasaporte los 27 dólares que para ellos equivalen a rentar una limusina Mexamérica es un absurdo con códigos propios del otro lado hay trabajos disponibles pero la mano de obra debe superar ritos de iniciación que dejarían satisfecha a la tribu más estricta en el teatro de las simulaciones bilaterales el gobierno estadounidense endurece su postura para conquistar el voto racista incluido el de muchos chicanos que ya tienen sus papeles en regla y nuestro gobierno aprovecha el hostigamiento para cumplir en su política exterior lo que no puede cumplir en México los paisanos asfixiados en un vagón de carga los huesos descubiertos en un breñal la xenofobia de la policía de los ángeles permitieron al decano de los países sin democracia México protestar en nombre de los derechos humanos mientras se bebe el vino del estío en las terrazas de Estados Unidos los mexicanos recogen uvas en el valle de Napa no muy lejos de ahí en algún sótano de Hollywood los carteles de propaganda de la película Alien conservan su mensaje fosforescente en el espacio exterior nadie puede oír tu grito en el espacio exterior de la película que consigue el camino de la película de la película de la película se agrega el fin de la película de la película